Bueno, de alguna manera es una decisión personal que hemos tomado con el compañero, pero de alguna manera no es un reclamo individual, sino que es un reclamo colectivo por los más de 1.500 trabajadores que esta gestión municipal ha dejado en la calle. Viendo que esta gestión, en vez de ocuparse del problema de fondo, que es realmente solucionarle esta situación a los compañeros, ha estado maquinando artilugio administrativo para trabar este conflicto. Y dado que los compañeros están retenidos en su lugar de trabajo, sin poder protestar, sin demás, autoconvocados, hemos decidido que ya, yo por ejemplo, me despidieron en diciembre, que no tengo que estar en lugar de trabajo, decidimos venir acá y bueno, ante la indiferencia del Ejecutivo, decidimos en cada norma como última medida, porque ya la situación no va para más, hay compañeros que no han cobrado el último mes trabajado, nadie da respuesta, nadie dialoga con nadie, hay una interna entre el sindicato a nivel personal, con la dirigencia del sindicato y el Ejecutivo, que está perjudicando a más de 1.500 trabajadores y es la excusa para que este Ejecutivo no tome las medidas de fondo necesarias para solucionar este conflicto. Gracias. 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 Gracias.